Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es día jueves 2 de enero del año 2020 y con mucho gusto los saludo. Previo a todo, quiero desearles un excelente año 2020. Un año lleno de éxitos, de logros, de prosperidad, de abundancia y de felicidad para todos ustedes. Sin embargo, sí es importante tomar en cuenta que a partir del año 2020, para que vivamos con alegría, con felicidad, con tranquilidad, con abundancia, con prosperidad, será necesario que todos los mexicanos cuidemos nuestra conducta para que no incurramos en defraudación fiscal o algún delito equiparable, ya que de equivocadamente incurrir en esos ilícitos fiscales, nuestra existencia puede convertirse en un verdadero calvario. Bien, soy el licenciado Alejandro Ponsa Rivera, abogado fiscalista y penalista. Quiero compartir con ustedes que desde el año 2014, desde el año 2014, existen 20 conductas que tipifican los delitos de defraudación fiscal y equiparables. Son 20 las conductas que tipifican estos ilícitos fiscales. Para conocer estas 20 conductas que tipifican defraudación fiscal y delitos equiparables, no basta con leer el Código Fiscal de la Federación, ya que en este ordenamiento legal no se enumeran una a una las 20 conductas que tipifican estos ilícitos fiscales que nos ocupan. Muchos de ellos, para conocer esas, muchas de esas conductas, para conocerlas, es indispensable que conozcamos las sentencias, las ejecutorias, que ha dictado el Poder Judicial de la Federación, ya que en esas sentencias se han ido precisando con detalle las 20 conductas que tipifican los delitos de defraudación fiscal y equiparables. Es importante conocer estas 20 conductas por dos motivos. Uno de ellos, si nosotros conocemos las 20 conductas que tipifican defraudación fiscal y delitos equiparables, estamos en condiciones reales de revisar nuestro pasado y verificar, constatar, que en los ejercicios que aún no caducan y que la autoridad todavía puede revisar, que en esos ejercicios anteriores no hemos incurrido en alguna de las 20 conductas que tipifican defraudación fiscal. Ahora bien, si nosotros, al hacer esa verificación, descubrimos, detectamos que en los años anteriores sí hemos incurrido en las conductas que tipifican defraudación fiscal y delitos equiparables, detectadas esas conductas, estamos en condiciones reales de poder eliminar esas conductas delictivas, precisamente regularizando nuestra situación fiscal y si nosotros actuamos de esa manera, al ya no existir defraudación fiscal, porque la eliminamos, el fisco ya no podrá formular querella en nuestra contra y no viviremos en el futuro investigaciones ministeriales ni procesos penales y jamás seremos sentenciados como culpables por la comisión de defraudación fiscal o delitos equiparables. Por otro lado, si nosotros conocemos con precisión las 20 conductas que tipifican defraudación fiscal y delitos equiparables, estamos en condiciones reales de cuidar nuestra conducta a futuro para jamás incurrir en alguna de esas 20 conductas. Y si nosotros no incurrimos en alguna de esas 20 conductas del 2020 en adelante, pues jamás cometeremos defraudación fiscal ni delitos equiparables. Consecuentemente, en ningún caso, la autoridad podrá sancionarnos por delincuencia organizada y si no hay delincuencia organizada, jamás se nos aplicará la Ley Nacional de Extinción de Dominio y si nunca cometemos defraudación fiscal o delitos equiparables, jamás seremos considerados como amenazas a la seguridad nacional. Vean ustedes la importancia de conocer las conductas que tipifican defraudación fiscal y delitos equiparables, pues si nosotros conocemos esas 20 conductas, no vamos a cometer de 2020 en adelante defraudación fiscal. Y si no cometemos defraudación fiscal, jamás se nos va a aplicar el Código Nacional de Procedimientos. Tampoco se nos va a aplicar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Consecuentemente, no se nos aplicará la Ley Nacional de Extinción de Dominio y tampoco se nos aplicará la Ley de Seguridad Nacional. En cambio, si nosotros no conocemos qué conductas tipifican defraudación fiscal y delitos equiparables, como consecuencia de ese desconocimiento, hay muchas probabilidades de que sí incurramos de 2020 en adelante en defraudación fiscal o delitos equiparables. Y una vez que cometamos defraudación fiscal o delitos equiparables, ahora sí, la autoridad fiscal ya podrá aplicar en nuestra contra Código Fiscal de la Federación, Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley Nacional de Extinción de Dominio y Ley de Seguridad Nacional. Todo por haber incurrido en defraudación fiscal y delitos equiparables, como consecuencia de no conocer las 20 conductas que tipifican dichos ilícitos fiscales. Soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria de 44 años en ambas materias. Soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional, fundada el 1 de julio de 1985. A lo largo de nuestra trayectoria de más de 34 años, siempre en Defensa Fiscal Grupo Jurídico, hemos protegido, defendido y conservado con eficacia el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de nuestros clientes. Jamás uno solo de nuestros clientes ha sido investigado ministerialmente, procesado penalmente o sentenciado como culpable por la Comisión de los Delitos de Defraudación Fiscal y Equiparables, ello en virtud de que, como expertos en el tema, siempre los hemos sacado de dichos delitos cuando hemos detectado que han incurrido en ellos y al eliminar la comisión de esos delitos, el fisco ya no pudo jamás proponer en su contra, formular en su contra, una querella por defraudación fiscal o delitos equiparables. Tenemos pues la satisfacción de que jamás uno de nuestros clientes ha sido investigado ministerialmente, procesado o sentenciado por defraudación fiscal y delitos equiparables. Sí es cierto que a lo largo de nuestra trayectoria profesional y especialmente a partir del año de 1994, hace más de 25 años, hemos sido contratados por contribuyentes que ya están enfrentando investigaciones ministeriales, que ya están enfrentando procesos penales y afortunadamente en todos los casos hemos logrado obtener sentencias absolutorias al haber demostrado plenamente su inocencia y al haber desvirtuado plenamente la comisión de los delitos de defraudación fiscal y equiparables. Nosotros somos un despacho de abogados fiscalistas que hemos llevado exitosamente investigaciones ministeriales y procesos penales por defraudación fiscal y delitos equiparables. Con estos antecedentes, estimados amigos, contribuyentes, contadores y abogados, sometemos a su amable consideración un servicio jurídico fiscal penal totalmente novedoso consistente en la realización de diagnósticos para detectar la probable comisión de defraudación fiscal y delitos equiparables. A través de este diagnóstico nosotros detectaremos de inmediato si un contribuyente en el pasado ha incurrido en defraudación fiscal o delitos equiparables y si desafortunadamente descubriéramos que si se ha incurrido en defraudación fiscal o delitos equiparables estamos nosotros en condiciones de regularizar la situación fiscal del contribuyente en forma espontánea antes de que lo notifiquen un oficio o invitación del SAT y antes de que las autoridades fiscales les inicie una revisión fiscal estamos en condiciones de regularizar su situación fiscal eliminando la conducta delictiva de tal suerte que al ya no existir defraudación fiscal o delitos equiparables jamás se formule en su contra alguna querella y como consecuencia de ello el contribuyente nunca enfrente una investigación ministerial un proceso penal y jamás sea sentenciado como culpable de dicho ilícito al mismo tiempo si nunca es procesado por defraudación fiscal jamás podrá atribuirsele delincuencia organizada y si no se le atribuye delincuencia organizada nunca se le aplicará la ley nacional de extinción de dominio y jamás se considerará que este contribuyente constituye una amenaza a la seguridad nacional y todo esto podemos evitarlo si formulamos a tiempo espontáneamente un diagnóstico exactamente para detectar si el contribuyente está o no en defraudación y delitos equiparables quiero comentarles que este servicio nosotros lo hemos proporcionado a nuestros clientes desde hace muchísimos años prácticamente desde 1994 desde entonces cuando nosotros tenemos clientes una de las primeras cosas que verificamos es que no estén en defraudación fiscal o en delitos equiparables precisamente para que nunca pongan en peligro la conservación de su libertad no es un servicio profesional que vamos a empezar a prestar a proporcionar en este año 2020 sino es un servicio profesional que nosotros hemos proporcionado prácticamente con éxito durante los últimos 25 años sin embargo ahora hacemos esta invitación pública para que tú te hagas un diagnóstico con nosotros en virtud de que el Fisco Federal ha anunciado con bombo y platillo que a partir del 2020 perseguirá con contundencia los delitos de defraudación fiscal y equiparables por eso es importante que tú te cerciores de que en los ejercicios previos en 2019 2018 2017 2015 etcétera no has incurrido en defraudación fiscal para que jamás enfrentes un problema penal una investigación ministerial o un proceso penal por la comisión de dichos ilícitos fiscales una vez que te hagas ese diagnóstico si se detecta que has cometido defraudación fiscal o algún delito equiparable estamos en condiciones de regularizar tu situación sacarte del delito eliminar la conducta delictiva y como consecuencia de ello estaremos evitando que enfrentes alguna querella en los próximos años evitaremos que te veas inmiscuido en investigaciones ministeriales en procesos penales y en los próximos años tu vida podrá ser de abundancia de tranquilidad de paz etcétera bien adicionalmente al nosotros elaborar tu diagnóstico te haremos sugerencias muy concretas muy específicas para que no cometas esos ilícitos en 2020 2021 2022 etcétera y si no cometes esos delitos de 2020 en adelante nunca podrás ser procesado por delincuencia organizada nunca te aplicarán la ley de extinción de dominio y jamás serás considerado como una amenaza a la seguridad nacional quiero comentarte que hasta el día de hoy hasta el día de hoy ningún mexicano ningún mexicano ha cometido defraudación fiscal en la modalidad de delincuencia organizada ninguno a ninguno le pueden aplicar la ley federal contra la delincuencia organizada por conductas delictivas realizadas en 2009 2018 2017 etcétera etcétera solamente incurrirán en defraudación fiscal en la modalidad de delincuencia organizada quienes cometan defraudación fiscal de 2020 en adelante y nosotros al formular tu diagnóstico al mismo tiempo te daremos directrices para que de 2020 en adelante jamás cometas defraudación fiscal y nunca puedas ser juzgado como miembro de la delincuencia organizada y jamás extingan tu dominio sobre tus bienes y nunca seas catalogado como una amenaza a la seguridad nacional te podemos dar información para que lleves a cabo este diagnóstico en el teléfono 22 22 43 22 11 y en la dirección de correo electrónico DEF def-fiscal arroba yahoo.com.mx verifica tu pasado fiscal para que a futuro no tengas no enfrentes ningún problema fiscal penal muchos de los mexicanos que de 2020 en adelante enfrenten procesos penales enfrentarán esos procesos penales por lo que hicieron en 2019 2018 2017 2016 etcétera evita vivir ese calvario y este diagnóstico para detectar si el contribuyente está o no en defraudación fiscal y delitos equiparables persigue precisamente esa finalidad que los mexicanos en 2020 del 2020 en adelante jamás enfrenten un proceso penal por defraudación fiscal y delitos equiparables comunícate con nosotros si tú quieres vivir con tranquilidad en los próximos años revisa tu pasado fiscal para que tu futuro sea de tranquilidad y abundancia estamos para servirte muy buenas tardes sean muy felices gracias 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 Gracias.